El proyecto Espacios Grises es una de las iniciativas tomadas por parte de la municipalidad que busca rescatar los espacios públicos para fortalecer la cultura de nuestro catamayo. Dentro de este proyecto comprende el pintado de varios murales en diferentes lugares estratégicos del cantón, gracias al apoyo de la ciudadanía y al arte del pintor y escultor catamayense Espartaco Abrigo. El día de hoy en un pequeño pero significativo evento que contó con la presencia de varias autoridades de la localidad y provinciales, se inauguró uno de ellos. En primer lugar agradecer a Dios, agradecer al pueblo de Catamayo y agradecer a las autoridades quienes han colaborado con el apoyo para la realización de este proyecto que se denominó Espacios Grises. Gracias al señor alcalde quien dio la iniciativa, quien compartió y quien concidió con mis ideas, hemos plasmado un mural para todo el pueblo de Catamayo, para esas personas que de repente nos encontramos caídos y hay que sabernos levantar, es un mural que habla mucho del ser humano como en la parte posterior la ubicación de un espejo, es un claro ejemplo de que los seres humanos somos como queremos, somos lo lo que nosotros le decimos a la gente que queremos ser. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar y cuidar de estos espacios para aportar juntos al rescate cultural que tanto se merece nuestro cantón. Quien ama construye no destruye, abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del cantón Catamayo.